Muy buenas a todos, peñita del bot a mi cuerpo, como estamos hoy en el canal del reto Lo que pasa es que no hay 2.0 y no la estáis viendo, pero no pasa nada porque si este vídeo tiene muchos likes Mañana hay un 2.0, claro que sí, muchos likes, no sé cuántos son, pero tienen que ser muchos, eh O sea, ir dándole ya y así os aseguráis de que hayan muchos Y nada, me metí en una partida empezada del vuelo por equipos No sé cuánta peñita... Bueno, pero a ver, peñita tiene que haber mucha, vale, perfecto Y por lo que veo, pues, eh, bajas quedan pocas, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reventar todo lo que podamos en esta lobby Vamos a reventar con el tomajado como si no hubiera mañana, ¿vale? Y, ah, mierda, llevo... Y la campana quería decir... Es que con el pico no se jugar, con el pico no se jugar, ¿vale? Por eso me han matado, si no, ese tipo le habría me dio un campanazo Yo quiero matar con la campana, señores Y en esta partida no, pero en la siguiente voy a hacer un destrozo Que esta peñita, que ahora se creen que son buenos por ir ganando Van a flipar, se van a acordar de mi peñita Ya veréis Mira, 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 mira Mira, 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 mira... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vale, en un campanazo! ¡Eh! ¡Se ha librado! Le he hecho el clon, el tolón, tolón ¡Vale, peñita! Por favor, me estáis dejando el ridículo, eh Hacer que la partida esta acabe ya, ¿vale? O sea, dejaos morir, yo no me voy a dejar morir, ¿vale? Yo a partir de ahora no voy a morir ninguna vez más Pero los de mi equipo podrían dejarse morir para que esto no se alargase más, ¿vale? Y para que la siguiente partida flipaseis Por cierto, mirad, ¡eso! ¡Otro! Quiero más, 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 más Mira, ¡cuafit! 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 ¡Ah! Justo, perfecto, justo La última baja me la hace a mí lo que yo quería, chicos Y a cierta vez Y diciéndoos que en la siguiente partida voy a hacer Un destrozo verdadero Eh, ¿qué comentar, señores? Pues Comentar, por ejemplo, que ayer subí un vídeo En el que decía que Si volvía a Black Ops 2 Quería que volvierais a Black Ops 2, me cago en la leche Al que no lo haya visto, le recomiendo que vaya a verlo Porque seguramente mucha gente esté interesada Y le interesa lo que digo en ese vídeo, ¿vale? Y lo que hay que hacer para que vuelva Y nada, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Qué tales mapas nos salen, porque si nos salen mapas frescos Podemos hacer un destrozo Me da igual que la gente sea buena, que sea mala Yo sé que voy a destrozar Estoy totalmente seguro de ello Y vamos a poner el mismo mapa Porque puedo hacerlo en ese mapa Claro que puedo Tengo la duda, señores ¿Qué me pongo? ¿La clase de Fit? ¿O la clase de...? Me voy a poner, mirad, me voy a poner La clase A ver Vale, 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 vale Tengo dudas, eh, tengo dudas A ver, ojo Ojo a ver esta gente Españolitos Ojo Me encanta Me encanta que hayan españoles ¿Por qué, señores? Que puedo Matarles Y que durante la partida Pues se les oiga llorar Y eso es una cosa que me chifla De verdad Madre A ver A ver Esto no lo veo bien A ver ¿Qué tasa llevo? La cita 1,08 Nada mal Bien, señores Tengo Tengo nivel Tengo nivel en este juego Ya está Yo estoy a punto de llegar al Prestigio 8 Creo que aún estamos con puntos dobles Así que vamos a aprovecharlos al máximo Y a ver si nos subimos Un nivelito ahora del tirón Por favor Entrar en la partida que quiero ver Al Desfibrador Y al Adrián Llorar Los quiero ver llorar Por los campanatos que les voy a pegar Porque mirad, señores El labiazo de campana que llevo Es pequeñita, eh Es pequeñita Por cierto, aún no la he visto Con el camuflaje de De colorín, eh Podría hacer un vídeo Enseñando la camuflaja La camuflaja Digo, la campanaja Con el camuflaje del arco iris De los colorines, ¿vale? Que también estaría bastante fresco, eh Mirad De hecho, cuando acabe este live Voy a hacer eso, ¿vale? Me voy a ir a dominio Y voy a ponerme a reventar con la campana Para sacarme el camuflaje de este Tochil ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos un poquito de Perojet ¿Por qué no? Y me cago en la leche FaceClan ha sacado Una colaboración con Supreme ¿Qué me estás preguntando, señores? Mira que no me he comprado nunca Nada de Supreme Pero es que esa camiseta De FaceClan con Supreme Me la pillaría, eh ¿O no, Lady? ¿Se quiere una? Vale, señores Estáis ready para ver Lo que vais a ver Llevamos cuatro minutos de vídeo Y no habéis visto nada interesante Pero tranquilos Porque lo que vais a ver ahora Va a ser la fucking Ya está Vale, perdón No digas palabrotas Vale, vamos a intentar Por lo menos sacarnos Un Una 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 Quadfit No puedes decir eso Porque es que sacarte una Quadfit Es bastante complicado Por lo menos vamos a intentar Reventar, ¿vale? Quedaré positivo Que ya estaría bastante bien Vamos a intentar pegarle Un campanazo En dos Uno Uy, 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 uy Uy, tenía otro ahí delante Y otro detrás Los tenía, los tenía Ahí, los tenía Vale, Yesone Una cosita que quiero hacer Es sacarme una Quadfit Pero no sacármela Quiero sacármela Eh, no normal, ¿vale? Quiero tener el camuflaje De la campana A tope Bueno, a tope Lo que se dice a tope Lo que se dice a tope No, porque hay que hacerse Treinta bajas Para tenerla a tope Pero por lo menos Tenerlo con los pinchos ¿Vale? Tener los pinchitos O el camuflaje en naranjita Estaría bastante fresco Para sacarme una Quadfit Con él Que no se viera La típica campana Asito pobre Adrián, ya está bien, eh Palabrotas no se dicen, tío Controla esa boquita Sorry Soy el monstruo de la campana Así que tranquilos Que si os mato Es porque soy El fucking monstruo De la campana Qué bien se me da Este arma, joder Qué bien, Yesone Oye Cómo se nota Que desde que no tienes El sensor Ese paver Donde está la piñita Mueres más Que vamos Con la campana, eh Es súper clave, señores Pero es que si quieres Hacerte Quadfit Con el Tomahawk Es súper necesario Llevar Lo de Uy, qué mal Es súper necesario Llevar Lo de que se te carguen Los Tomahawk Pero, ¿por qué? Qué raro, tío Lo que estoy diciendo Lo de que se te cargue El equipamiento Los Tomahawk Antes, si no Estás perdido Mirad Que no Este lleva fantasma Ay, qué mal, tío Vale, Yesone Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me cago en... Sube 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 Campanazo Qué lástima Ojo, el... Hay un tipo que ya le he oído ahí decir Lo... Lo de que Lo de que Que esto es el Call of Duty Este no es el LOL Figura Vale, ya tenemos los pinchos En nuestra campana, eh Se ve que le he deslumbrado Con mi campana Y no le ha molado Vale, habrá visto muchos rayos ahí Y ha dicho Ostras, eso Qué fucking leches es Vale Más No más No más Bueno, venga Yo con los pinchitos Ya me conformo, eh Así que ahora vamos a intentar Ya hacernos un Aquafit A puro Tomahawk No Me la como Me la como 9-8 Un resultado bastante penoso Pero bueno Es lo que tiene ir a por fit Y ir a por estas cositas Que es complicado Así que Cruzad los dedos, señores Dadle like Suscribiros Igual Si hacéis eso Sale No sé, eh No puedo prometer nada Vale, 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 vale Me la juego No 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 Madre mía Qué mal lo he hecho, señores Sé que he contagiado a esos dos Pero claro Ya he visto que Me iban a matar He tenido que ir a por el otro No lo he matado Los otros se han quedado contagiados Al final se han librado O sea, una así ¿Vale? Pónganlos en marcas ¿Qué pasa ahí? No ¡Mierda! Madre mía Qué partida más lamentable Que estamos haciendo eso Vale, perfecto ¿Qué quiere el mono ese? A ver ¿Qué quiere mi mono? Qué bien Espérate Vas de golpe, ¿no? Vas golpeando a la piñita Te crees bueno Por golpear a la piñita ¿No, na, no? Eh, tranquilo Ya pensé golpear ¿Sabes? ¿Qué dura? ¡Claro! Lo que tú quieras ¿Qué más quieres? A ver, cuéntame más ¿Quieres tú otra vez En el mismo sitio, no? Perfecto Espérate, mira Mira lo que tengo para ti ¡Pretaclón! ¡Tolón, tolón! ¡Protocolos de mando inutilizados! Cuando quieras, ¿eh, hacker? ¡No! Tú cuando quieras, hacker Es que la mierda esa de los hackers Es lo peor que han podido meter En este juego, tío Espero que solamente haya una Sí, solo hay una en el otro Menos mal Porque si no Me habría molestado bastante ¿Vale? ¡No! ¡Pero habéis visto! ¡Qué fallo! Al final de la partida, Lady ¡Qué lamentable ha sido eso! ¡Qué lamentable ha sido eso, señores! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué lamentable, tío! Y tenía Tenía una oportunidad buenísima ahí, tío Pues nada, señores Espero que os haya molado la partida Ha sido una partida simple Pero voy a empezar a subir Lives de este estilo Así que nada Gracias a todos Pegadle un like Si queréis que intente una Quafi Como he estado intentando ahora Con la campana con pinchos Y poco más Suscribíos al canal Si os mola el contenido Y por aquí abajo Tenéis un par de vídeos Si os ha molado este Pues para que veáis El rollito que hacemos Y demás los knifers Gracias a todos Y hasta la próxima ¡Chao, baby!